Tum Tum ¿Quién es? Yo soy Juan Valdez Tum Tum ¿Quién es? Yo soy Juan Valdez Colombiano pa' lo que quiera usted Voy siempre a cantar, sembrando café Feliz y contento, yo soy Juan Valdez Voy por la monta, sembrando café Carriel y tontrero, yo soy Juan Valdez Mulera y maché, sembrando café Tum Tum ¿Quién es? Yo soy Juan Valdez Tum Tum ¿Quién es? Yo soy Juan Valdez Colombiano pa' lo que quiera usted Voy siempre a cantar, sembrando café Feliz y contento, yo soy Juan Valdez Voy por la monta, sembrando café Carriel y tontrero, yo soy Juan Valdez Mulera y maché, sembrando café Voy con mi burrito Sembrando café Voy con mi burrito Yo soy Juan Valdez Voy con mi burrito Yo soy Juan Valdez Voy con mi burrito Sembrando café Voy con mi burrito